...disfrutar de la mejor gastronomía... ...y al mismo tiempo participar en un acto solidario... ...eso es lo que propone Madrid Exquisito... ...que se celebra estos días... ...25 restaurantes de la capital ofrecen menús degustación... ...por un precio asequible... ...para mostrar su excelencia culinaria... ...pero lo más importante... ...es que una parte de la recaudación... ...irá destinada a mensajeros por la paz... ...la organización del Padre Ángel... ...Patricia Tenorio nos acerca hoy... ...hasta uno de esos templos de la gastronomía solidaria... ...el restaurante Ferreiro... ...en la calle Comandante Zorita 32 de Madrid. Hasta el 24 de abril se celebra Madrid Exquisito... ...en el que 25 restaurantes... ...ofrecen un menú degustación por 25 euros... ...un euro de cada menú irá destinado... ...a la asociación Mensajeros de la Paz del Padre Ángel... ...Restaurante Ferreiro es uno de ellos... ...vamos a verlo. Llega la primavera Madrid... ...y con ella una nueva edición de esta esperada cita... ...tienen hasta el domingo 24 de abril... ...para disfrutar de la esencia de la cocina de cada casa. Se han asociado unos cuantos restaurantes... ...sin hacer un bocado exquisito para Madrid... ...somos veintitantos restaurantes... ...que llevamos ya pues... ...ocho años haciendo estas cositas... ...siempre hacemos con algo solidario... ...en este caso lo estamos participando con... ...Mensajeros de la Paz, con el Padre Ángel... ...un euro de cada menú que demos... ...va destinado a Mensajeros de la Paz... ...y cada restaurante hace su propio menú. Con el objetivo de difundir la gastronomía madrileña... ...Madrid Exquisito se desarrolla a través de diferentes acciones... ...gastronómicas, culturales, sociales y solidarias. Siempre hacemos también el día 20 de noviembre... ...que es el día del niño... ...eh, hacemos comida para los comedores que él tiene... ...solidarios de los niños que tiene... ...le vamos a dar una cena... ...el Padre Ángel, yo lo conozco personalmente... ...es asturiano igual que yo... ...es un señor increíblemente afable, dinámico... ...trabajador, luchador... ...la mañana lo ves en París... ...por la noche lo ves en Madrid... ...y por la tarde ha pasado, ha pasado por Cuenca... ...o sea que es que, es un hombre que no para. El restaurante Ferreiro tiene su propio menú solidario. En el mes de Exquisito de Ferreiro empezamos con una ensalada de rúcula... ...con queso fresco, cecina... ...y unos roditos de manzana caramelizada... ...luego del segundo plato tenemos un risotto de jamón ibérico... ...seguimos con un lomito de merluza al horno... ...con un aceite de pirifollo... ...y para terminar, carrillera de ternera estofada al vino tinto... ...y después que hacemos un bizcocho de chocolate blanco... ...con un helado de nata... ...y una cremita de queso. Ya saben, si quieren disfrutar del mejor sabor y calidad... ...en los lugares más emblemáticos de la ciudad... ...ya es posible, gracias a Madrid Exquisito. Está francamente exquisito, muy bueno... ...por 24 euros más un euro su diario... ...aparte de comer muy bien... ...se van a sentir muy bien por venir a hacer de mi vida.